Hoy tenemos el gusto de estarles presentando una nueva funcionalidad a través de la marca QUIC, la cual permitirá y revolucionará la forma de mover su dinero de cada uno de los usuarios. En este caso, la forma de realizar sus transferencias de una forma más fácil, más ágil, segura. Bueno, mira, hay muchas razones, desde eficiencia en costo, en temas sanitarios, el mundo nos lleva para lo que es la digitalización y pues creo que todos somos ganadores con estos esfuerzos. Sin duda, esto no es una tecnología que la estamos descubriendo en Guatemala, ya es aplicable en muchísimos países, en economías mucho más avanzadas y creo que es un gran paso que demuestra la colaboración del sistema bancario para poderle brindar un mejor servicio, más eficiente y mucho más seguro a los clientes de la banca. Este es el inicio con ocho bancos, pero la idea es que participen todos los bancos del sistema y sin duda es una opción más para que puedan transaccionar de una forma mucho más segura, ágil y creo que va a ser algo que la gente lo va a adaptar porque ya lo conoce. Verdaderamente los invito a que la utilicen, ya en esos ocho bancos lo pueden bajar de su app directamente y estoy seguro que todos los bancos se van a unir a este esfuerzo. Este producto es innovador y viene a revolucionar los pagos, la forma de hacer transferencias y pagos en Guatemala de una forma segura, rápida y fácil. Esto va a ayudar a la inclusión financiera porque muchas personas, considerando la facilidad del producto, van a comenzar a utilizarlo y eso va a ayudar a que la mayoría de gente tenga acceso a este tipo de productos. ¡Gracias!